Alabemos juntos el nombre de Dios. Mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las Siervas de Cristo Resucitado. Y en este domingo 30 del Tiempo Ordinario, quiero compartir el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Y vamos a leer el Ciego de Jericot. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegan a Jericot y cuando salía de Jericot acompañado de los discípulos y una gran muchedumbre, el Hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamen al ciego diciéndole, ámnimo, levántate, te llama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este Evangelio, nos podemos dar cuenta que Jesús iba camino de Jericot. Jericot era una ciudad muy creyente, pero muy cerrada, muy cabezadura. Y hoy día tenemos mucho Jericot para que nosotros los cristianos vayamos a evangelizarlo, así como hizo Jesús. Pero él se encontró un ciego, un ciego de nacimiento que no veía. Pero este ciego de nacimiento quizás no podía ver las cosas que estaban a su alrededor, pero podía oír. Muchas veces nosotros tenemos ceguera, pero no ceguera a las cosas. La vemos, pero no la vemos. Y vemos lo que no queremos ver. Por ejemplo, el pecado. Quisiera yo ser ciega al pecado, no verlo, pero lo veo que es lo que me hace daño. Pero como este es ciego, él quería sanarse. Y nosotros que estamos ciegos ante los ojos de Dios, que estamos viendo en el celular, en la televisión, en el cine, lo que no debemos de ver. Tenemos que pedirle a Jesús como este, como Bartimeo. Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, para que el Señor limpie nuestros sentidos. Muy en especial los ojos y los oídos, porque estamos viendo cosas que no, no hacen bien. Entonces, qué hermoso le dice Jesús a este, dígale que venga, que se levante. Jesús quiere que tú te pongas de camino. Que abandones tu vida de pecado, esa vida que tú llevas entre el mal, las cosas que no le agradan. Y que te levantes y que lo sigas. Hermanos y hermanas, si te gusta este evangelio, te pido que te entre en nuestra página de YouTube y de Facebook. Que también te suscribas y le dé a la campanita para que siempre reciba nuestros evangelios. Y recuerda que el Señor te dice, levántate y sígueme. Gracias.